Hola a todos Este vídeo está dedicado a un problema en los sonidos, en los desagües de los fregaderos En este caso tengo un seno de fregadero normal y un escurreplatos en el lado izquierdo Y el mismo, cuando tiramos agua, al cabo de un trato, bueno, acabamos de tirar el agua Produce sonidos de gorroteo e incluso llegamos a ver el gorroteo por el lado izquierdo Tal como estáis oyendo y vais a oír ahora bastante más acuciado Ya se ha ido el agua y ahora empezarán los gorroteos Tal como estáis oyendo, este sonido un tanto desagradable, un tanto molesto Se produce después de tirar agua en el fregadero y suele tardar unos 3-5 minutos Dependiendo del día, no siempre tarda lo mismo Esto sencillamente es un problema de la mala instalación O de instalación un tanto no estándar Que está situada en los desagües del fregadero Voy a poner más luz Aquí ya con más luz vemos en detalle el escurreplatos Que tiene su sifón instalado Tenemos la tubería de desagüe y hay un desnivel Con el sifón del seno del fregadero Debido a la succión que realiza la tubería Se realiza un vacío Y no es succionado Por los dos sifones al mismo tiempo Sino que el problema se lo lleva El sifón del lado del escurreplatos Y el mismo tal como digo Genera una serie de sonidos Un tanto desagradables Pues nada, vamos a ver como lo solucionaríamos De aquí es el cometido del vídeo Y qué pequeño truquillo podemos adoptar Para que este sonido de succión No se produzca Y no tengamos sonidos molestos En el seno del fregadero Vamos allá La solución a este problema de succiones Que tienen los sifones del fregadero Y del escurreplatos Pasará por desmontar el sifón del escurreplatos El más elevado de los dos Realizarle un pequeño agujero en el codo Aquí, en el lateral Y colocar una pequeña manguera Sellado con silicona La misma se colocará hasta una parte elevada Para que no tengamos pérdidas de agua por la misma Y que nos aporte una pequeña cantidad de aire En la tubería Para que la succión sea adecuada He realizado pruebas con la manguera Inicialmente mi idea De comentarosla Era quitar el tapón del sifón Introducir la manguera Que quede O quedarse Mejor dicho En esta posición Y ver qué tal funcionaba Ya digo Las pruebas las he realizado Y no han sido satisfactorias Al final La manguera se acaba llenando de agua Y nada Dura dos o tres intentos de tirar agua Y al final La tubería se llena de agua Y el tema de la succión Pues no se realiza Como era de esperar Pues nada Lo dicho Quito el sifón Desmontaré el mismo Y colocaré Una manguera de succión Agujereando el codo Por la parte superior El sifón Ya previamente Le había quitado el tapón Ya lo había vaciado Por lo tanto Ahora no tiene agua Si no adapta con eso Que no llenéis de agua Y nada Quitamos el codo Tal como os he comentado Y por su parte superior Le voy a hacer Un pequeño agujero Para succión De la manguera Vamos a ver Cómo lo haríamos Para realizar la modificación Buscamos una broca Del tamaño Más adecuado Al tubo que tengamos Ya digo Este tubo que he utilizado Es tubo fino Es del que podéis encontrar En las ferreterías Este más concretamente Es para usos industriales Para tema de conducción De ácidos Cloro y demás Pues nada Buscamos La broca más adecuada Colocamos la misma Y apoyándonos En alguna superficie Que no patine Mejor incluso Si le realizamos Una pequeña muesca Al tubo Colocaremos La tubería de respiración Por la parte superior La parte más elevada Realizamos una pequeña muesca Ya digo Para que la broca No nos patine Comenzamos despacio El agujero Y en el momento Que el mismo Ya empieza a estar marcado Le damos Una pequeña inclinación Y ahí lo tenemos Perforado el tubo Eliminamos Todas las rebobas Que hayan podido quedar Todas estas rebobas Que hayan podido quedar Sencillamente Nos darán A posteriori Problemas De que pueda quedarse Porquería Situada En dichas rebobas Pues nada Las eliminamos Con un cuchillo Con un cúter O con una lima Lo que os vaya bien Colocamos el tubo Y el mismo Tan solo tiene que asomar Ligeramente Por la parte interior Le hemos dado Le hemos dado una pequeña inclinación Como veis Ya que el mismo Lo vamos a dejar En esta posición Para que Proporcione aire Pero no puede salir el agua Pero no puede salir el mismo Ya que la altura Es mucho mayor Que el codo del desagüe Para fijar el tubo Para fijar el tubo Y una vez Para fijar el tubo Y se puede montar Nuevamente Todo el conjunto Una vez seco El pegamento Los híos Que le dejamos Un par de horas Para que seque Adecuadamente Podemos proceder A colocar la silicona La silicona Tal como os expliqué En un vídeo anterior Si le dejáis Un pequeño gusanillo En el extremo En el momento que La vamos a volver a utilizar Aparetais un poquito Estiráis del gusanillo Y la tenemos a punto Para poderla utilizar Aplicaremos una capa de silicona La silicona Claro que la podéis poner Una vez que esté montada La tubería Pero si la montáis Antes de montar la tubería Pues se trabaja Muchísimo más cómoda Aplicamos Un pequeño pegote de silicona Para que nos aguante el tubo Una vez que esté ya fijado Y igual que con el pegamento Lo suyo sería Dejarle un par de horas Que seque la silicona Adecuadamente Para luego volverlo A colocar en la tubería Pero bueno Como en este caso Tengo un poco de prisa Por dejarlo listo Y funcionando Pues nada Voy a colocarlo A sabiendas De que había que dejarlo Un par de horas Para que seque la silicona Cambio la cámara A la parte inferior Y vemos como quedaría Volvemos a montar Todo el conjunto En la tubería Lo primero Colocaremos el codo Sin acabar de fijar El mismo Solamente Sobre colocado Sobre puesto Ahí lo tendríamos Colocamos El sifón Lo suyo Sacar la rosca Y colocar La parte de la rosca Y la goma Para luego meter el sifón Recordad que la goma No se puede colocar De cualquier manera Tienes que buscar La posición Más fina La de cuña Va hacia la parte inferior Colocamos la misma Introducimos La tubería Colocamos La parte inferior Del sifón Roscada al máximo Luego acabaremos Acabaremos de roscarla Roscamos la otra tubería La otra rosca Del otro lado Del sifón Y ya casi casi Lo tendremos listo Ya solamente es Dar El último repaso De apriete A todas las conexiones Ahora posterior Y se lo daré El problema De utilizar la silicona Cuando todavía está fresca Es que Te manchas Pero bueno Aparte de eso No hay mucho mayor problema Y ahora El tubo Medimos Más o menos Una medida Que sea adecuada Cortamos el mismo Ahí le tendríamos Colocamos una briga Que sujeta el tubo En posición vertical Aunque Tal como está Lo podríamos dejar No habría mayor problema Y le tendremos listo Ahí le tenemos colocado ya Ya digo que tal como está Tampoco no habría problema Si no colocásemos brida Que lo sujetara El agua No se iba A introducir por el mismo Ya que el tubo Queda mucho más alto Que el desagüe Pues nada Le doy el último apretado A todo Y comprobamos Cómo ha quedado el desagüe Una vez ya finalizado Toda la instalación Ya solamente nos queda Comprobar El fregadero Para ver si sigue Produciendo los ruidos Que producía Que inicialmente Los mismos Ya no se producen Ahora veremos Y A pesar de que hay poca luz Se puede observar O se puede escuchar La succión Que realiza El tubo Que hemos colocado Ya no queda agua El escurre platos Ya no produce sonidos Como estaba produciendo Y nada Ya tenemos solucionado El problema de ruidos Que teníamos En el desagüe Del fregadero De la vivienda Espero que la solución Os pueda resultar De ayuda Que os haya gustado Un saludo Y que sigáis visitando La web y los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!